A veces, tomando logaritmos y aprovechando sus propiedades, se simplifica notablemente el cálculo de la derivada de una función. Veámoslo en un ejemplo. Esta función, x elevado a x, para derivarla, tomamos logaritmo neperiano en los dos miembros. Y, usando las propiedades de los logaritmos, la x se puede poner delante. Bien. Y ahora, derivo los dos miembros. ¿Cuál sería la derivada de logaritmo neperiano de f de x? Muy bien. Y ahora derivo esto, que sería 1 por logaritmo neperiano de x, más... Y entonces, la derivada sería la función por logaritmo neperiano de x, más 1 partido de x. Haga estos dos en de mientras. Tío, te entero de las cosas.